Y estás buscando la gran noticia Aquella que te hará un gran periodista El arte de enseñarle a tu pueblo Las reglas tan sangrientas de tu juego Buscas formas vagas de inocencia Para revivir tu inconsciencia Y estás buscando la gran noticia Buscas los horarios más perfectos Para difundirnos asco y miedo Sigues al pie exacto de la letra Todo lo que tu jefe decretaba No necesitamos más violencia Doce años fueron ya suficientes Y ahora es amarillista Y sigue siendo Sensacionalista Y ahora es amarillista Y sigue siendo Sensacionalista ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!